Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Bueno, mucha atención a este informe de último momento Le damos a conocer de una persona muerta Una persona muerta Mucha atención a este informe de último momento Vamos de inmediato, mostramos las imágenes Esto ha ocurrido en el occidente En el occidente del país, ahí estamos observando estas imágenes Estamos dándole a conocer estas noticias de último momento Nos dicen que en el occidente del país Han llamado a las autoridades Porque han recibido la alerta de una persona muerta Una persona muerta Según la información que nos han enviado Se ha encontrado una persona muerta En la terminal de buses de la frontera del Florido Y según datos preliminares Esta es una persona de nacionalidad guatemalteca Se desconoce hasta el momento Qué es lo que ha ocurrido Solo dan a conocer que se ha encontrado muerta Esta persona en este sector de nacionalidad guatemalteca Ya que es entre la frontera de Guatemala y Honduras Específicamente en el Florido, allá en Copán Estaremos pendientes con nuestros compañeros Para darles a ustedes mayores datos de esta persona muerta Gracias a nuestros amigos que nos han enviado esta información Desde este sector del país Pero mucha atención también a este otro informe de último momento Mientras se regresaban del...